Bienvenidos de regreso familia hermosa, oigan, a ver señora por favor acérquese a la pantalla en este momento porque vamos a platicar acerca de maquillaje, cuáles son las tendencias de este nuevo año dos mil veintitrés y para eso ya está con nosotros nuestro querido Jorge Duque que nos trae la información pero fresquecita Sí, sí, muchas gracias por la invitación, pues ya mira iniciando el año dos mil veintitrés con todos ustedes, muchas gracias Oye, pues hoy nos levantamos temprano, madrugamos, mi George, para que me pudieras maquillar un poquito aplicar algunas de estas tendencias que nos vas a platicar, así que a ver empecemos Pues miren, la nueva tendencia dos mil veintitrés es una nueva piel súper marcada, labios muy marcados, cejas muy marcadas no dejamos a un lado que aún siguen las piedritas y delineados, siguen los delineados muy muy marcados, piedritas en los ojos y contornear mucho 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 la piel, también viene mucho el bronceado en los pómulos y demás A Rosy, porque estamos en tele no puedo marcarle, ¿verdad? Pero la tendencia es un bronce cañón en los pómulos, mentón, barbilla y todo lo que se puede Y los labios es la tendencia más, una piel muy muy plana, plana quiere decir en tono de su piel y punto O sea, no estarnos así como que queriéndonos hacer ver más morenas si no lo somos, ¿no? Exacto, sí, o sea, su tono de piel, solamente marcar y los labios muy 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 marcados Oye, a ver, platícanos acerca de las cejas, porque luego las cejas van cambiando mucho Podría parecer que es algo muy sencillo y muy natural, pero las cejas siempre van cambiando las tendencias ¿Qué nos espera este año? Sí, exactamente, este año las tendencias vienen muy híbridas, muy despeinadas, o sea, muy orgánica La muy orgánica quiere decir que no la necesitamos marcar con corrector ni nada por el estilo Simplemente con un gel especial de cejas se peinan, se dan forma y punto Si queremos marcarla, como en este caso yo hice con Rosy, Rosy tiene, no me canso de decir que tiene una ceja muy plana, muy padre Solamente se la peiné, se la delineé y punto, fue todo lo que le hice Así es Entonces, viene mucho fuerte en verdad la tendencia de la ceja, pero ahora viene despeinada y orgánica, no muy marcada Y el inicio siempre va difuminado, para que no se note Que no se note que está así como muy cuadrada, ¿no? Exactamente Porque esa fue una tendencia antes Era una tendencia que estaba muy, muy de moda, tenerla muy cuadrada Pero, este, digamos, en mis redes sociales les puedo decir el tipo de cara que tienen Para, este, ser de las cejas que les vayan a tocar a cada una de ustedes Ok, perfecto Oye, a ver, platícanos, ¿viene sombra para los párpados o no tanta sombra? Viene, viene, los ojos vienen, total, antes hacíamos una transición de sombras Poníamos una base, luego otra Ahora, solamente poner un color, ya sea satinado o mate Para que podamos resaltar No, te vuelvo a repetir, ahorita el maquillaje es lo más, lo más sencillo que se puede hacer Es lo que te va a resaltar Sombra satinada o una sombra mate Es todo lo que podíamos mostrar Podemos mezclar para un evento de noche o algo por el estilo Pero, así como de día, tú nomás te puse una sombra satinada y ya no te hice más Sí, muy, la verdad es que muy leve la sombra Y, bueno, nos hablabas también acerca de los labiales ¿Qué nos esperan? ¿Qué tonos vienen para este? Pues, digamos, para esta primera etapa del año, ¿no? Porque luego cambia Sí, exacto En esta primera etapa vienen los que son colores rojos, marrones Los nude ya no se van a usar tanto Pero hay mucha gente que le gusta mucho el nude Entonces, la tendencia ahorita es los colores rojos, marrones Y el color camel, que ese nunca va a pasar de moda Y el nude Todo labio, todo labio, un buen labial y un lipstick Es todo lo que necesitan Brillo Ok Brillo en los labios Aunque sea de mañana, de tarde Exactamente, exactamente Vernos ese gloss maravilloso Oye, pues nos encantan estas tendencias, mi George Pero si queremos saber más o ver un poquito más de ejemplos ¿Dónde te podemos contactar? Ok, pues miren, estoy en mis redes sociales Estoy como Jorge Duque Meiko Tanto en Instagram como Facebook, Jorge Duque Meiko Y me encuentro en la Colonia Tlacopa Calle de la Barranca, 103 Ahí está mi estudio Y recuerda que también tengo renta de vestidos O sea, todo, todo el paquete Ya salimos, pero completitas de pies a cabeza Ya listas para mi evento Claro, exactamente Así es, mi George Perfecto, pues qué padre tenerte aquí con nosotros Iniciando este 2023 Gracias Los mejores deseos para ti también Igual para ti, Rosy Muchísimas gracias Igual que para toda nuestra gente hermosa Que se levantó temprano y con nosotros Por la mañana